Peruanos en el extranjero en PBO Y hay muchos jóvenes, muchos turistas, están cerca de las montañas, es en las montañas prácticamente Y todo muy bien, todo volviendo a normalidad Es una ciudad muy tranquila, miran las personas, miran las tiendas, la gente sale a caminar Es un lugar muy bonito Saludos a todo tu staff, a muy buen programa, siempre los escucho y sigan adelante A Judy, Kike y a todos Desde el estado de Maryland, el condado de Montgomery En la localidad de Gaidesburg La gente que ha perdido su trabajo y no tiene recursos económicos Ha venido a recibir alimentos que se va a repartir en esta oportunidad En muchos carros están ahí haciendo la cola o la fila Y todavía a las 9 y media de la mañana va a comenzar esta repartición Desde este condado pues para el PBO digital de Philly Butter Su amigo Javier Amaro Muy buenos días, este es un reportaje para el PBO digital De su compatriota Daniel Cosío Aquí desde Alburquerque, Nuevo México La ciudad luce inmóvil La gente todavía está un poco asustada, aunque las tiendas ya abrieron Este es un colegio en Río Rancho Y aquí están los paneles solares Que alimentan de energía la ciudad Así se ve Nuevo México Bueno, saludos a todo el Perú Un abrazo Para PBO digital Philly Butter Un video De la apertura en Inglés Hoy día domingo, Día de los Padres Como ven La gente sale Casi por primera vez A los restaurantes A gozar A comer En la calle Porque está prohibido comer Dentro del restaurante Pero la gente se preocupa mucho por sí misma Y ven Que aquí en Jersey City Los negocios están abriendo poco a poco Los restaurantes Están Tratando de recuperar lo que han perdido Va a ser muy difícil Pero Todo es posible Si se tiene esfuerzo Y tiene ganas de sobrepasarse Este es Jersey City New Jersey Para PBO digital Mis hermanos peruanos Cuídense por favor Su vida depende de todos ustedes Hola, buenas tardes amigos Del PBO digital Esto es Alemania Uno de los países Principales de Hamburgo Del comercio Hay la gente haciendo cola Para entrar a las tiendas Y mucho, mucho movimiento Ya estamos, digamos Normal Hoy día es sábado Cuatro de la tarde Y pueden ustedes apreciar La cantidad de movimiento existente Ya es normal Como todos los sábados Un abrazo a todos Si te gustó este video Ya sabes Dale like Y únete a nuestra inmensa comunidad En el PBO digital De nuestro Facebook Mueve la campanita Suscríbete En la página Del PBO digital De YouTube Y por supuesto Comenta y comparte En nuestro Arroba PBO digital Vía Twitter Se lo vamos a dar a mi mamá Mira, este clóset Va a quedar espectacular Mira, acá Oye, ya puedo Decidir sobre tus ambientes Difícil Pero comprar tu lote Con Centenario Facilísimo Solo presenta tu DNI Un recibo de agua o luz Y listo Sin inicial Y hasta 10 meses Sin intereses Tu lote con Centenario Facilísimo Centenario 90 años Haciendo propietarios Más fácil